Pues muchas gracias por estar aquí. Yo no sé cuántos de ustedes pensaban que esto era una charla de frontend solamente. Levanten la mano. Ninguno. ¿Uno? ¿Quieres frontend? ¿Qué framework? Bueno, a ver, mi nombre es Natalia Bendito. Trabajo en tecnologías hace un montón de tiempo, así que podrán deducir que, bueno, no tengo 20. Empecé más o menos mediados de los 2000 y sí, empecé como frontend developer porque soy autodidacta, entonces era una buena entrada en ese momento y sigue siendo una buena entrada ahora. JavaScript es un lenguaje bastante accesible para muchas personas para aprenderlo, pero sobre todo por las comunidades que tiene alrededor, ¿no? Pero también pasa lo mismo con .NET y con otras comunidades. Realmente los desarrolladores somos los que hacemos que esto ocurra, que hoy estemos todos acá sentados y podamos hablarnos. Aunque yo a ustedes no los veo porque tengo unas luces en la cara que no me dejan verlos. No sé si hay 2000, como teníamos hace dos semanas en Amsterdam. Estaba hablando para 2000. Ahora estoy hablando para un petit comité, como dice una gente, que me gusta más. ¿Saben por qué? Porque vamos a hacer cosas muy guayos. No vamos a hacer frontend solamente. Vamos a explorar una herramienta nueva que hace el equipo con el que yo trabajo, que es el equipo de herramientas de desarrollo y de experiencia de usuario en Azure. Sí es verdad que yo trabajo en la parte de JavaScript, pero y de Node.js y de todas las tecnologías por sobre JavaScript. TypeScript también. Pero lo que vamos a ver ahora no se limita a JavaScript. ¿Vale? Vamos a hacer un despliegue de una aplicación desde, bueno, obviamente desde nuestro local, pero con un comando solo. Bueno, como no les veo, además les voy a hacer preguntas, pero como no les veo, a lo mejor me tengo que agachar un poquito. ¿Cuántos han usado el Azure CLI? Claro, Carlos sí, Carlos lo ha usado y el CLI lo ha usado a él también. Bueno, eso es lo, yo no vi, realmente a la gente que está más atrás no la veo para nada, pero lo bueno de tener este tipo de charlas es que podemos conocer las herramientas que tenemos disponibles, porque muchas veces tenemos experiencias de usuario que no son buenas, pero es por desconocimiento. O sea, es porque realmente no tenemos tiempo, porque tenemos una entrega, entonces vamos a hacerlo como sabemos hacerlo, lo más rápido que podamos, porque bueno, hay que entregar. Todos hemos estado en esa situación. Entonces, estas charlas nos sirven para exponer todas esas herramientas en las que trabajamos todos los días, intentando incorporar el feedback, la retroalimentación que recibimos de nuestros clientes, de nuestros desarrolladores. Entonces, bueno, yo había preguntado, ¿cuántos front-end developers tenemos en la sala? ¿Cuánta gente aquí se considera front-end developers? Seguro pocos, porque esta es una conferencia de back-ends. Pero lo que vamos a ver ahora no es que sea útil para los front-end developers solamente, es útil para todos los desarrolladores, porque los que trabajan más hacia el lado de infraestructuras, ¿cuántos están peleando todos los días con ARM o con Terraform para hacer funcionar las cosas? Malas experiencias de usuario, ¿no? De desarrollador en este caso. Y todos necesitamos a veces, o queremos, o nos simplifica la vida, tener una herramienta que, bueno, le metemos un par de comandos y ¡pum! Hace lo que nosotros queremos. Entonces, les contaba que yo había empezado mi viaje más o menos en la mitad de la década del 2000 y este es mi viaje, ¿vale? Empecé como web developer, después front-end developer, con una consultora, después full stack, después arquitecto y al final terminé trabajando en Microsoft intentando llevar toda esa experiencia, todo ese, digamos, todas esas noches que me pasé llorando a las herramientas de desarrollador para que ustedes no lloren, ¿no? No para que ustedes lloren, obviamente. ¿Cuál es el viaje del código desde nuestro ordenador a la nube? ¿A cuántos les interesa eso? Realmente. A mí no me importa. Yo solamente quiero llegar, desplegar o provisionar, desplegar y que las cosas funcionen. ¿Vale? Hay gente que está muy interesada en todos los mecanismos que van por debajo, pero muchísima gente realmente no les importa demasiado. Lo que sí les importa es tomar las decisiones que les permitan que, o saber cuál es la ruta, la mejor ruta, para completar una tarea sin llorar, ¿no? Y estábamos hablando de, bueno, opciones, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Hay gente que prefiere tener muchísima configuración y tener que tocar cosas aquí y allá. Hay otros que realmente preferimos un botoncito y nada más, porque tener que elegir forzosamente tampoco es bueno, ¿no? Es bueno tener alguna opción si necesitamos hacer las cosas de una manera u otra, pero tampoco tenemos por qué pasarnos 25 minutos configurando antes de provisionar y desplegar. Me gustaría hacerles una pregunta, que lo pueden decir en voz alta. O sea, ¿cuánto es para ustedes el tiempo idóneo o ideal, el lapso de tiempo, entre que tienen una aplicación lista para desplegarla o para tenerla en la nube y verla publicada? O sea, si es un sitio web, por ejemplo. No una API, sino vamos a poner un sitio web. Carlos, va, que te encanta. Te encanta participar. Pero con la plataforma o sin la plataforma? Bueno, lo decís tú o puedes darme una opción para cada uno. Entre 5 y 10 minutos. Entre 5 y 10 minutos. Sí. ¿Alguien más? Venga, no sean tímidos. Estoy acá yo sola con dos focos ahí en la cara. ¿Hay alguien por ahí? ¿Cuánto? Yo, entre 1 a 3 minutos. 1 a 3 minutos. ¿Qué caso de uso es ese? Es una aplicación simple de una parte front, directamente como... No, es perfecto. Eso yo también es lo que espero. Claro, a ver, si es una aplicación simple de una parte front, sin utilizar APIs que has dicho tú, o sea, sin tener que configurar mucho, pues un contexto simple. De 2 a 3 minutos, desplegarlo directamente. Vale, muy bien. Sí. Bueno, vamos a suponer que estamos en las condiciones ideales de latencia, de redes, de todo lo demás, ¿no? Porque hay cosas que podemos controlar, hay cosas que no, hay cosas que son un poco más variables. Pero en realidad, desde el momento en que uno se sienta y dice, bueno, este es mi repositorio y quiero que se vuelque aquí, quiero que se compile, quiero que se despliegue, quiero que... Sí, está bien. ¿Cuándo en cuenta el tiempo de Nodes, cuando las hay... Bueno, no. Ya me tenías que poner en una situación complicada. Pero en fin, cuando yo empecé, volviendo atrás, y hay mucha gente acá que seguro conoce esta ruta, no había, no las opciones esas que nos obligan a tomar alguna, pero realmente hacíamos las cosas un poco, sobre todo los que trabajábamos del lado del frontend, era así. Era, bueno, un archivo HTML, el JavaScript, que lo vamos a inyectar, si Dios quiere, en el footer para que no se bloquee todo. Y los estilos y punto. Ahora, claro, una aplicación, como dijo Carlos muy bien, la aplicación frontend, cada vez son más complicadas, ¿no? Son complejas, tienen un setup también más complejo. Y además, estamos en un momento en el que, ojalá, porque ese es mi deseo también, nos vamos moviendo hacia arquitecturas que son más API first, la API primero, entonces tenemos microservicios, tenemos bastantes cosas para conectar, tenemos que, por lo tanto, asegurar nuestras aplicaciones, tenemos que hacer toda la conexión con potencialmente una base de datos, identidad, etc. Y todo eso se va complicando. O sea, ya no es que voy a compilar ni siquiera, porque si fuera todo estático, ni siquiera necesitamos hacer eso, ¿no? No es como esto, ¿no? Esto, bueno, estaba conectado a lo que hablaba antes, la experiencia del desarrollo, ¿no? Lo que puede ser aburrida, puede ser difícil. Ahora mismo, la experiencia de desarrollo puede ser muy compleja. Puede terminar siendo algo así, porque la aplicación se configura, el medio en el que se despliega se configura, las conexiones, todo lo que está alrededor, todo ese ecosistema, requiere que el desarrollador esté, bueno, tenga muchísimos más puntos de depuración, además. Entonces, ¿cómo elegimos o qué nos va a hacer elegir o en base a qué tomamos decisiones cuando se trata de herramientas de desarrollo? para asegurarnos que tenemos una buena experiencia de desarrollo. Bueno, generalmente nos basamos en qué herramientas hay disponibles, qué documentación y otros recursos tenemos, bueno, la lista es ahí, la facilidad de integración con otras tecnologías, ¿alguien que quiera contribuir con algo que no está ahí? Elijo a uno, ¿eh? Aleatorio, tú, 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 tú. A ver, aquí. ¿No? ¿No? ¿Ahí, atrás? Nadie quiere decir en qué se basa para... Eso es mi trabajo, yo necesito saber. Si no me lo cuentan, no puedo mejorarlo. ¿La comunidad alrededor del cliente? La comunidad. ¿En el capricho del cliente? Bueno, pero eso no es tu decisión, ¿no? Eso no es tu decisión, eso es... ¿Afectando o convenciendo? Sí, ¿y cómo lo convences? Eso es un punto importante. ¿Cómo le convences? Yo me acuerdo de decirle, bueno, si usamos esto, los desarrolladores vamos a ser más productivos, desarrolladoras también, y vamos a costar menos. ¿Por qué no estamos tantas horas haciendo tareas que no son... que al final al cliente le dan igual? Al cliente igual le va a dar igual que uses Node, que uses lo que te dé la gana y los paquetes que metas. ¿Cómo? ¿El dinero? El coste. Sí, 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 sí. Al final todo esto va a incidir no solo en la experiencia de desarrollo, sino en el coste final de la aplicación. Entonces, tenemos que decidir qué ruta tomar para completar una tarea cuando desconocemos todas las opciones y somos front-end developers. Igual no conocemos la nube en la que vamos a desplegar y cómo tomamos las decisiones para que nuestra experiencia sea óptima. Bueno, pues hay gente que estamos trabajando en esas experiencias end-to-end. Y eso es básicamente lo que hacemos en el equipo donde yo trabajo. Hay gente que se dedica a Python, a Java, a .NET. ¿Y en qué nos basamos? Bueno, pues seguimos el ciclo de desarrollo. O sea, ¿qué hace el desarrollador? Pues tiene que hacer un setup, tiene que hacer una implementación, tiene que hacer una integración, tiene que hacer luego la compilación, el despliegue, el testing, la depuración, y tera, pim, pam. Pues nosotros hacemos lo mismo todos los días en Azure para asegurarnos que las cosas van bien. Y a veces, bueno, necesitamos también el feedback. Entonces, yo ahora les voy a proponer desplegar una aplicación que ya la tengo, ya la desarrollé, no me voy a poner a implementar ahí, lo siento, que es, tiene esta arquitectura, ¿vale? Es una aplicación React, tiene un servidor en Node y se conecta con Key Vault con Cosmos TV y con Monitoring, ¿vale? Y lo vamos a hacer con una herramienta que como a mí me encanta hablar, ya se dieron cuenta, espero que nos dé el tiempo, pero si no tengo un vídeo, lo tengo todo, tengo el plan B, el C, de todo. Y lo vamos a hacer ahora desde el ordenador, ¿vale? Entonces, me voy a cambiar de pantalla de escritorio un montón de veces, aquí estamos, vale. Primero que nada, bueno, déjenme mostrarle un poquito la aplicación, la aplicación como tiene, se ve bien, pero la puse enorme y yo no veo nada, en realidad, porque está tan grande que tengo como una letra de 45. Vieron que tiene un archivo de contenedor, entonces me pregunta si quiero seguir desarrollando un contenedor. En este caso, bueno, ya es un repositorio inicializado, está remoto también. y lo que yo les quiero mostrar es esta carpeta infraestructura. Esto es un template que nosotros hacemos que es el ideal. Cualquier proyecto se puede inicializar con esta herramienta que es el Azure Dev CLI, de momento, porque ni siquiera está en public preview. Hay cosas que todavía estamos refinando y puede ser que el nombre cambie, pero de momento nosotros le conocemos así, que es una abstracción por encima del Azure CLI. Entonces, yo tengo estos archivos Bicep. ¿Quién conoce Bicep? ¿Quién ha trabajado? ¿O Bicep? ¿Nadie? ¿Nadie en la sala? Pues, mejor. Bueno, Carlos, sí, Carlos es que lo ha hecho todo. Carlos, vente conmigo aquí. Pues, nada, si alguien ha trabajado con ARM en el pasado, saben que, bueno, es un lenguaje que se usa para, como infraestructura, como código, me cuesta decirlo en español eso, pero no es muy intuitivo. Es un JSON, es complicado, los tipos también. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, trabajamos en este nuevo, lenguaje, digamos, que soporta todos los tipos de recursos en Azure con diferentes APIs o versiones del API. Entonces, podemos escribir, podemos describir nuestra infraestructura con este lenguaje de dominio específico, ¿cómo se llama? Y es mucho más simple porque además hay un servicio que nos permite, por ejemplo, nos permite hacer cosas como esta, ir a las definiciones, ir a las referencias, entender las interfaces que están por detrás y, bueno, aquí lo podemos configurar completamente. También nos permite, como es tipado, nos permite crear ciertos parámetros. Por ejemplo, en este caso, hemos creado lo que es la ubicación donde vamos a desplegar y así el que tiene un poco de conocimiento de Terraform es pasivamente lo mismo, ¿no? Estamos describiendo nuestra infraestructura, luego, cuando la línea de comandos interprete esto, se lo pasa al resource manager y el resource manager dice, ay, bueno, a ver, ¿cuál tiene que ir primero? O sea, los va desplegando, los va provisionando, en realidad, en el orden adecuado para el que esté, porque si yo hago una conexión a una base de datos que no existe, obviamente todo va a petar. Pero no tiene que ser el desarrollador tampoco el que se ocupe de eso. Puede ser, en este caso, está todo automatizado. Lo siento, yo tengo un poco de alergia a la alfombra. Bueno, en fin, entonces tenemos este archivo de configuración o de infraestructura como código en Bicep y lo que vamos a hacer es irnos a la línea de comandos. Hemos instalado cosas, o sea, no es que funcionan con magia, todo tiene algo por detrás, obviamente. Tenemos el Azure CLI que está por debajo, está instalado. Tenemos el GitHub, también la línea de comandos de GitHub, por qué, ahora les voy a mostrar y miren, vamos directamente aquí, así vemos todas las dependencias. O sea, Git, GitHub, Node, en este caso, porque es una aplicación con Node, el Azure CLI y el Azure Developer CLI que es este. no lo van a, bueno, lo pueden instalar si quieren, pero lo que decíamos, estamos todavía antes del Public Preview. Vamos a ver si logramos hacer el provisionamiento en el tiempo que queda, ¿vale? y es tan simple como esto. Primero que nada, definimos un entorno, ¿vale? Yo en este caso ya lo tengo definido, pero podemos hacer ACD, perdón, en list que nos muestran los que tenemos disponibles. En este caso yo voy a desplegar en el primero que es mi por defecto y esto me ayuda también a encontrar los recursos en Azure porque a veces cuando desplegamos cosas, sobre todo de manera automatizada, si no creamos un entorno, pues después no sabemos ni por dónde andan las cosas. Y ahora vamos a hacer ACD o ACD app. Me va a preguntar en qué región. Sí, podría elegir una más cerca para no tener tanta latencia, pero vamos a ir con esta porque estoy segura de que ahí no hay problema en este momento. Entonces me dice, bueno, voy a empezar a provisionar recursos. Y es ya está. ¿Y qué son? Pues son los que están descritos otra vez aquí. Tenemos App Insights para hacer la monitorización de Analytics. Bueno, este es el, perdón, no este, este. Este. la web, o sea, el servicio de App Service. Tenemos los settings, tenemos los logs, tenemos la API que vamos a desplegar también una API con Swagger y tenemos una base, bueno, el Key Vault y la base de datos de Cosmos de B. Y todo eso, todo lo que son cadenas de conexión, claves de API, todo eso se va a escribir directamente en ese fichero .azure para completar las variables de configuración sin que nosotros tengamos que ir nunca al portal, a ningún lado, hacer nada. Todo desde aquí. ¿Vale? Todo esto va a seguir hacer zoom. Sí. 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 Vale, a ver. Ahora se me perdió. Está ahí abajo. Dice que va corriendo dos, que ya desplegó, bueno, provisionó nueve y sigue un buen rato. Bueno, esto puede llevar más de tres minutos como quería como quería ¿cómo te llamas? Juan. como quería Juan, pero bueno, también es porque elegí una región un poco lejos, ¿no? Y lo que decíamos, todos estos recursos están creando en un cierto orden, ¿no? No así al azar. Estamos reescribiendo, ay, te agradezco mucho, estamos escribiendo la configuración automáticamente y lo que va a pasar, espero que lo podamos ver, es que se va a se va a compilar la aplicación, la aplicación del frontend también, la web, la API y la vamos a tener en una URL cuando, bueno, nos lo diga, cuando termine. Podemos ir y ver que en este momento bueno, no hay perdón, podemos ir y ver que en este momento no existe ¿vale? No hay nada ahí. Está corriendo pero no está todavía publicada. Pero antes no había nada. O sea, si hubiera ido hace un par de minutos aquí no existía nada. Si voy a web y además yo sé cuál va a ser la URL porque está tomando el nombre del entorno. Si voy aquí, bueno, aquí todavía no hizo nada. así que si volvemos al si volvemos aquí vemos que bueno, sigue trabajando, sigue haciendo sus cosas y nosotros como desarrolladores probablemente nos podemos ir a hacer otra cosa que tengamos que hacer. En este caso si vemos la estructura del template, bueno, tenemos la API, tenemos la web, como les decía, esto no es más que una aplicación React y la API un Swagger con Node.js. Preguntas mientras esperamos que esto siga. Venga, no sean tímidos. ¿Cómo, cómo? El mapping de los recursos que estás explicando con el entorno con Azure que es un tag. Sí. Correcto. Es como lo solemos hacer bueno, con las APIs que tenemos disponibles simplemente que no lo tenemos que hacer, no hay nada manual, aquí está todo automatizado. Y otra cosa que les voy a mostrar una vez que terminemos es que además podemos subir directamente y por eso tenemos una dependencia con GitHub y el CLI de GitHub podemos subir directamente el workflow también con un comando sin tener que crearlo de ninguna otra manera o otra vez irnos al portal que esto pasaba anteriormente, ¿no? Había que ir al servicio crear un deployment service y era la forma de generar desde el portal un archivo un workflow para GitHub Actions. Todo esto ahora lo hacemos desde aquí y para aquellos desarrolladores que no están acostumbrados realmente a trabajar ni tienen por qué y realmente vemos ese cambio esa adopción de la nube por parte de desarrolladores en otros tipos de proveedores que son más centrados en la aplicación y Azure también está está recibiendo ese tipo de desarrollador que no necesariamente tiene que ser un desarrollador backend de infraestructuras pero sí que necesita tener un soporte para su para bueno para publicar su aplicación sin sin tener que estar a lo mejor peleándose con 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 todas esas cosas que desconoce ¿no? Yo en mi caso ahora sí pues trabajo con con infraestructuras todos los días pero cuando recién empecé con la nube era un poco confuso ¿no? la cantidad de de opciones que tenía que no conocía realmente ¿no? eso imagino que es un poco lo que lo que pueden estar viviendo cada día muchísimos desarrolladores que empiezan a adoptar la nube de manera individual o con un equipo pero que no tienen no tienen compañeros o compañeras dedicadas específicamente a lo que es el tema de infraestructuras bueno vemos que ya desplegó todo bueno desplegó no provisionó perdón está ahora levantando lo que es el servicio de API así que está a punto de terminar una vez que termina esto publica la web y ya podemos ir a hacer otras cosas como jugar con la base de datos que es lo que más me gusta a mí ¿más preguntas? está preparada el workflow típico es como desarrollador la tengo en mi máquina instalo o es parte también de un ciclo de vida de instalar esa CLI en una GitHub en un pipeline y usarla como parte del workflow habitual que puedes tener exacto si eso es lo que vamos a mostrar ahora cuando termina lo que vamos a hacer es es generar ese ese workflow y automáticamente como ya tenemos configurado el repositorio automáticamente lo va a subir a nuestro repo en GitHub de momento GitHub ¿vale? sí, sí ¿más preguntas? para el tema de las suscripciones y los grupos de recursos ¿cómo se relacionan con los entornos y demás? bueno en este caso yo es que ya lo tenía hecho pero el entorno cuando tú lo creas cuando le das le das a a ZD new y le pasas un nuevo nombre te va a preguntar ¿qué suscripción quieres usar? te va a dar una lista de las suscripciones porque ya estás loggeado ¿no? estás autenticado en el CLI eso es una de las de las digamos interfaces que utiliza del Azure CLI ¿no? te permite autenticarte en este caso todo esto yo ya lo tenía hecho para agilizar un poco y por si había algún error que no quería que bueno que nos retrasaran la charla pero sí primero te tienes que autenticar y luego te va a mostrar todas las suscripciones que están disponibles para tu usuario y luego yo ya en este caso elegí mi suscripción personal y queda enlazado digamos ese entorno le pertenece a esa suscripción en el caso de los grupos de de todo lo que son todo lo que son los recursos por encima resource group y cualquier servicio satélite o adicional que necesiten estos en concreto para funcionar los va a crear automáticamente no tienes que crear nada o sea te va a crear con ese nombre con ese prefijo digamos en este caso el mío es nv guion mad y le he puesto un guion porque claro la url lo pone directamente con app o con web y para que quede más bonito yo le puse el guion lo tronó el primero que hice y ahí me di cuenta que eso es algo que a lo mejor desde el punto de vista de experiencia de usuario podemos y experiencia en general se puede mejorar no sé si eso contesta la pregunta perfecto pues bueno yo creo que ya casi está le falta todavía la web así que siguen preguntando cosas así así como vamos de tiempo pienso que bien ¿no? ¿hasta qué hora era? ¿hasta y cinco? bueno si no lo que puedo hacer es hasta el cuarto bueno podemos seguir podemos dejar este pero podemos ir a ver uno que ya está ¿vale? como decía este no está pero ¿cómo le había llamado el anterior? que lo dejé porque luego podríamos correr a z a de down ¿vale? y nos limpia todo todo lo que está en ese en ese entorno se puede borrar pero en este caso tenemos mv new env creo que esto lo había le había hecho un bookmark ¿vale? y entonces aquí tenemos la API esto es lo que está haciendo ahora justamente y tenemos la web ¿vale? esto es la aplicación esa react y como vemos ya le ya hizo todas las conexiones o sea no tenemos que preocuparnos de identidad del keyball de los secrets de la clave de API y no eso todo se va a configurar automáticamente y es plenamente funcional o sea esto es un item terminar de desplegar ¿vale? vamos a ver traer a Carlos al escenario vale entonces vemos que lo que voy a hacer es me voy a pasar a este otro entorno entorno es es este aquí puedo hacer lo mismo para asegurarme vale es este este es el entorno por defecto y vamos a abrir en VS Code y como yo tengo las las extensiones y estoy también autenticada en VS Code vale si yo me voy aquí a mi suscripción me aparecen todas las extensiones disponibles que tengo instaladas si me voy a se me lo han cambiado un poquito aquí Cosmos perdón aquí veo las bases de datos o sea está sincronizando con todo lo que está pasando en mi suscripción en este momento vemos que está también la de la que acabamos de 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 provisionar pero vemos esta que es la anterior tengo esta aplicación o sea tengo esta base de datos tengo estas dos colecciones to do item y to do list que las creo automáticamente a partir de la configuración y si yo me voy aquí vemos terminar de desplegar y traer a Carlos al escenario y también puedo trabajar con mi base de datos directamente desde desde VS Code podemos borrar esto borrar este documento y si sincronizamos vemos que se fue vale o sea que todo este workflow de esta manera permite al desarrollador en este caso front-end trabajar directamente con los recursos en Azure en la nube de una manera bastante simple yo creo que es de esas cosas que te dan bastante placer trabajar en esto no tener que estar preocupándote de que si esto lo configuraste bien de irte a buscar la cadena de conexión etc todo funciona de una manera muy streamlined lo que se dice preguntas ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿qué le agregarían? ¿qué le quitarían? ¿qué? yo tengo una pregunta el app te detecta si tiene que crear más recursos o sea si tú quieres meter una base de datos nueva y ya tienes todos los demás creados te crearía solo la nueva ¿no? sí, sí solo la nueva o sea bueno a ver una de las digamos de las consignas de lo que es infraestructura como código es que cada vez que despliegas redespliegas o sea reprovisionas porque en realidad lo que estás haciendo es una repetición pero también en ¿cómo se dice en español? ay ayúdame Carlos incremental incremental básicamente o sea es una un despliegue incremental en este caso ¿contestó esto? ¿más preguntas? vamos a ver si si ya terminó ya no sé dónde estaba aquí pues sí ya terminó o sea que aquí nos podemos antes no sé por qué lo han cambiado que es algo que tengo que que conversar con mi equipo antes te ponía las dos urls te decía puedes ir a mirarlo ya está desplegado aquí y ahora en las las últimas dos pruebas que hice no lo pone pero si lo copiamos y nos vamos de vuelta al navegador bueno era este ¿no? no este no era este bueno ahí lo vemos y la API también está bueno la API es que le metí algo malo ah ya sé porque tiene este hash aquí vale la API está ahí o sea que lo hemos visto dos veces repetido la misma configuración exactamente la misma infraestructura y todo funcionando sin tener que rompernos el coco bueno pues esto es básicamente lo que les venía a contar hoy espero que lo hayan disfrutado en resumen describimos los recursos utilizamos el CLI para listar y crear entornos utilizamos el CLI para crear los recursos ah nos falta esto me había olvidado ¿cómo no me lo dicen? Carlos no estás atento está dormido Carlos no me ayuda así no bueno entonces estamos en en el que toca espero que no falle porque a veces cuando la creas muchas veces como lo he venido haciendo yo para fijarme que funcionaba pero es básicamente AZD config no perdón pipeline config y está actualizando el el principal a la vez que genera el workflow si nos vamos a si lo queremos comitear o como se diga en español no sé cómo lo dicen cómo lo dicen dígame comitear si una vez lo puso en twitter no sé si fui yo pero alguien lo puso en twitter y guau se armó una que comitear ya está nos vamos a no sé por qué tengo ese navegador abierto que me está volviendo loca momento yo pensaba que lo tenía abierto pero bueno no importa vamos aquí vamos a github y mis repos este es el último el que acabamos de y tenemos dos actions miren y está corriendo o sea el primero fue uno que hice una prueba anterior que no tenía la configuración del workflow y ahora sí como ya lo comitió lo pusió además lo está ejecutando automáticamente qué maravilla no me digan que no esto es la verdad el placer de los desarrolladores y las desarrolladoras así que nada muchas gracias por la atención los dejo ir creo que un poquito antes pero a menos que tengan preguntas que aquí estoy para esto estamos también en el en el boot en el stand muchas gracias esta vez estaba bien porque tengo un slide más vale utilizamos las extensiones y suscríbanse a la newsletter de developers para poder recoger el swag en el stand de microsoft muchas gracias